bueno amigos de la pesca hoy vamos a hacer algo diferente ya hoy no voy a cazar nada voy a hacer un vídeo de pesca voy a tratar de a ver si pesco algo pues una tilapia o guanchiche como se dice por acá unos peces y acompañenme en este vídeo y ojalá que salga bien todo bueno voy a pescar con la maya ya lo voy a mostrar aquí está con este de aquí es una maya con esto voy a pescar y voy a tratar de coger algo y vamos bueno aquí estamos estamos teniendo la otra maya la maya para para pescar algo estamos con dos compañeros más pescando allá se ven como lo ven como ven aquí cogí el primero es un guanchiche como ven aquí de mi compañero con un gualabo un guanchiche y vamos a mirar si podemos coger algo más vamos a mirar si las vias jure un guanabo un guano un guanabo 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 una La pared es el piso de la 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 piso. Ahí mira, Lucía. Bueno, como ven, vamos bien a pescar aquí con los compañeros aquí y vamos a tratar el tema de pescar. Aquí se ha quedado el agua encostada, no más. No, ya para allá, es porque desde el invierno se quedó ya el agua va allá, si quiera, no más. Sí, ya no. No, 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 ya no. Ya no. No, 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 ya no. Ya no. Ya no, ya no. Ya no, ya no. Ya no. Ya no, ya no. Como ven, otro guanchiche los pusimos aquí. Creo que vamos a coger puro guanchiche y esta noche se me caña y para que cojamos por ahí otros más y ya con eso se graba y síganlo viendo y si no les gusta el vídeo no le den like si les gusta denle like y seguimos. Ya culminamos la pesca y no la hemos culminado todavía porque vamos a mirar si podemos coger por lo que solo cogimos como 5 guanchiches y como una tilapia grande, como 5 guanchiches y una tilapia grande y nos andamos 3 y ya pues los toca más y también mi compañero que quiere pescado es de la gorra negra y bueno y come y ahorita que me he cogido 2 langostitas de las rojas no sé si dejarlas ahí porque están muy chicas y bueno y acompáñenos que seguimos seguimos unos minutos más grabando y ahí sí ya finalizamos y aquí donde estuvimos cogiendo es por lo que aquí el invierno viene y esto se va todo esto que ven arroz se va a el agua esto y aquí está como... me peñicó la uribe y bueno y y come y seguimos y seguimos come por eso venimos a coger aquí porque igual estos pescados aquí porque igual estos pescados se se seca y los guachiches se comen los pescados y las galsas también y ya también uno por eso vino y vamos a mirar si allá en una poza podemos coger algo compañero seguimos bueno vamos a mirar si podemos coger un pescado para allá en una poza compañero en esta pista aquí es que vamos a pescar a hacer en que sea una robo allá tanquebrino aquí es que se ve allá vamos a ver si podemos coger una filapia y culminar nuestra pesca no ya hiciste bueno como ven allá hicimos una... hicimos pues una rona con la malla y no... no cogimos ni una la verdad es que había tomota allá y aquí vamos a hacer una y ya ahí pues miramos nuestra... nuestra pesca con el compañero de aquí que vamos a pescar y ya... y allá está con el otro compañero y lo vamos a acercar lo vamos a hacer todo de la pesca hoy terminamos el video pescando en un como en un que se había quedado con la agua y solo pescamos esto, con uno huachiche y dos tilapia, bueno en que sean no tan grandes pero sirven la jerarca fue el compañero que cogió esta tilapia y con esto tenemos suficiente para comer y me despido y los vemos en el proximo video tal vez de caza voy a hacer uno de pato pico azul o maria o patillo si te gusta este video denle like si no le gusta denle la mano para abajo no le den like y si que sea largo le gusto suscribanse a mi canal yo estoy recientemente empezando mas el video y este es el segundo video y ojalá que vean tener en comestia tener una buena cámara y grabar videos bien hecho pero eso sera para tal vez después de otro video mas y bueno me despido embora traje traje te Gracias por ver el video.